3 Me acordó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la hunda de la realidad Mi corazón me sorprendió que me buscara y que me diera tu querer Y me venía el corazón y entonces me busqué creyente en mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecieron ya ver cosas que son yo y siempre por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años a lo mejor de saber No estás ya la ilusión y la fe en los señores La primera y los recuerdos que he hecho mal No estás ya la ilusión y la fe en los señores Al escucharte brillamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, que duele otro mal, que todo, que todo terminó. El mejor vuelve a ver, para alejar nuestro corazón, son infartadas a volver, por la voz de miel, razón que se ha muerto a ser, y ahora que estoy, frente a ti, Parecer, ya ves, los extraños, lección que por fin, aprendí, como cambian las cosas los años, no sabes saber, cuantas la, la ilusión y la fe, Perdón, se me merezca y me arde, no recuerdo, me ha hecho mal.